Me levanto temprano, voy a entrenar a primera hora siempre porque me gusta y porque si no, ya no podría hacerlo. Luego voy a trabajar a Valdebron, estoy en el Valdebron Instituto de Oncología y allí, bueno, los investigadores no tenemos ni horario ni calendario, se dice, entonces cuando acabas tus cosas ya me puedo ir a casa, suele ser a las 8 y cuando llego a casa pues lo primero que suelo hacer es cenar, prepararlo del día siguiente y después es cuando me pongo a hacer un poquito las cosas de la universidad. Respecto al Instagram y lo de divulgar sobre nutrición, lo empecé a hacer este verano porque vi realmente que la información que hay en redes es de muy mala calidad, hay muchas mentiras porque hay muchas mentiras y este verano pues me animé, me apeteció divulgar información real y basada en estudios científicos y la verdad es que he cogido una fama que no me esperaba un poco, bueno, aún soy pequeño pero me gusta y eso lo hago un poco cuando puedo, pues una tarde me apetece y digo, venga, voy a hablar ahora de esto, luego la gente me pide muchos temas, algunos para mí son muy fáciles porque los he estudiado y me pongo y hablo, que siempre me ha llamado muchísimo la nutrición, me encanta y al estar también un poco metida en el tema de hospital, del cáncer, creo que realmente es una herramienta fundamental para la prevención, que es muy importante. Vi que existía el grado online en nuestra universidad y el mismo agosto me matriculé para empezar este año y la verdad es que para personas como yo que tenemos el día tan ocupado es una manera bastante fácil de estudiar porque te van subiendo el temario, tú cuando puedes sacas tiempo y te lo miras y el hecho de, yo por ejemplo siempre he escogido la evaluación continua que ofrecéis porque también te ayuda un poco aunque vayas a tope por lo menos a hacer el trabajo y ya te miras un poco lo que es esa unidad y en ese sentido yo creo que está muy bien. También la facilidad de poder hacer los exámenes presenciales en cualquier comunidad autónoma creo que es muy importante, así que de momento estoy muy contenta. Hombre, creo que hay cosas que tienen que ser presenciales como hacéis aquí, de hecho las prácticas de laboratorio, creo que hay cosas que se tienen que ver, que se tienen que hacer, pues la que estamos haciendo ahora mismo de antropometría, por muchos vídeos que puedas ver, es algo que tienes que hacer, pero el enseñar o el hacer tú los trabajos incluso en grupo con personas de otra parte del país, creo que va a ir a más. Por ejemplo, en el caso de la nutrición, también en el de la salud, en cualquier campo de la salud, creo que es muy importante estar continuamente toda tu día formándote, ya sea yendo a cursos, seminarios, congresos o por tu parte estando actualizado en la literatura científica, entonces en mi caso el estar actualizada toda la vida creo que por mi propia personalidad lo voy a hacer porque estoy continuamente mirando en internet y siempre que salen cursos que me interesen y puedo, voy, acudo, igual con los congresos. A lo mejor sí que curso algún máster, si al final dedico mi vida profesional a lo que es la nutrición, sí que creo que es importante focalizarte un poco más en un campo, ya sea nutrición deportiva, nutrición infantil, porque al final cada una tiene sus peculiaridades y creo que una persona sola no puede abarcarlo todo. Mi tesis doctoral va sobre investigar mecanismos de resistencia a una terapia dirigida, que son los inhibidores de PARP. Es una terapia dirigida que se usa sobre todo en cánceres de mama y ovario ligados a una mutación hereditaria, en los genes BRCA1 y BRCA2, que son deficientes en la reparación del ADN. El inicio de mi tesis serán los mecanismos de resistencia y al final ha derivado al desarrollo de un biomarcador que te permita saber qué pacientes van a responder o no a este tipo de terapia con el objetivo, un objetivo doble de no dárselo a aquellas pacientes que no van a responder y el segundo objetivo sería poder ampliar esta terapia, que es muy efectiva cuando responden y no tiene casi efectos secundarios, a otros tipos de tumores que se cree que también podrían responder, pero por otras mutaciones que no son los genes BRCA1 y BRCA2 y con este biomarcador los podrías pescar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!